La ansiedad de la gente por ahí siempre busca algún responsable. En realidad, la provisión de la energía eléctrica es responsabilidad de la empresa provincial de energía. Yo sé que los amigos de Sechev están atravesando, desde el punto de vista empresario, muchas dificultades. Estas dificultades se traducen en la falta de algunos elementos, por ejemplo, que regulan el encendido y el apagado del alumbrado público. Y por eso vemos, entonces, en algunas calles las luces prendidas durante el día o apagadas durante la noche. Reconozco el esfuerzo, lo valoro, son amigos. Pero, bueno, sería deseable que en un tiempo no muy lejano eso pueda paliarse, porque la luz en estos tiempos difíciles es garantía de seguridad para los pasantes. En ese sentido, por eso vuelvo a recordar que hemos puesto en la intersección de la Juan Manuel de Rosas y la avenida 28 Prolongación, frente al supermercado Chango Mas, en la isleta central, hemos puesto una columna importante de tres brazos que alumbra suficientemente ese lugar donde pasan miles y miles de personas diariamente. Así que, en el escenario de presentar la ciudad de la mejor manera posible, hemos hablado con los amigos de Sechev, a ver si nos podemos dar una mano unos con otros para que la ciudad presente el mejor aspecto posible para su centésimo cuarto aniversario, en el marco, bueno, de los festejos que estamos organizando y que saben todos que comienzan el próximo viernes a las 20 horas, con la inauguración del paseo de los caminantes en la avenida 33, terminada la obra en su totalidad. Estamos colocando los últimos elementos que faltan del mobiliario urbano, las luces, los bancos. Se va a completar en la medida de lo posible la parquización y luego, saben ustedes, el sábado la elección de la Reina en el Centro Covenil de la Cooperativa La Unión, el domingo el tradicional desfile de carrozas, el lunes a la noche un espectáculo de música popular frente al mural del Centenario, la participación de los palmeras y posteriormente, ingresando al primer minuto del primero de marzo, celebrar la llegada de nuestro aniversario ciudadano y la quema de fuegos artificiales postergada del primero de enero. Una invitación para todos los que desean acompañar estos acontecimientos. Los fuegos artificiales son el espectáculo de los fuegos artificiales más importante de la provincia. Me consta que viene gente de otras localidades a visitarnos para disfrutar de él y, por supuesto, después del primero de marzo, el acto oficial junto al Museo de la Fundación, allí donde estaba el árbol histórico, que también vamos a reponer un retoño del árbol histórico en oportunidad de los festejos oficiales del primero de marzo.